Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 53 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, no, no es el episodio 57 ni el 1328 es el episodio 53, West Ham United contra Everton, el primer lugar de la Barclays Premier League contra el cuarto, nos separan 11 puntos y podemos eliminar prácticamente la pelea por el título al Everton en la realidad del partidazo que dieron el West Ham que remontó un 2-0 para ganarlo 3-2 con goles de Mikhail Antonio, el tremendo Dimitri Payek, es un Dios, es un Dios nosotros lo vendimos porque ya estaba en el ocaso de su carrera, no estaba rindiendo lo que hubiéramos esperado pero este es el juego, en la realidad es un capo el Everton que lucía como nuestro más grande competidor pero en un inesperado giro de eventos vendieron a la cassette y vean Peruzzi hay para los que preguntaban que por qué no fiché a Peruzzi, ahí lo podían ver en los sustitutos del Everton el primer jugador correntino, la decisión contra Hakan Chalanolu ¡Qué golazo, qué combinación! ¡Gol del West Ham! La com... Omitamos esa celebración pero vean la combinación, Michi, Toliso, Chalanolu, se hizo el triángulo perfecto Pitágoras debe estar celebrando en donde quieras que estés Pitágoras, eso es para ti y eso es del turco Hakan Chalanolu que sigue on fire al ataque el Everton con Sheamus Coleman en el centro para Sheikuko y a té la media tijera de Gerard Deulofeu pero pasa por encima de la meta de Anthony López ¡Qué tremendo arquero tenemos! ¿Y qué definición estaba haciendo Gerard Deulofeu si marcaba eso? Le ponían una estatua en Goodison Park seguramente al ataque Sheamus Coleman nuevamente ahora quien remata hacia el centro y nos vamos en contra Hakan Chalan, no los equivoca James McCarthy la roba Kevin, míralas, la vuelta de Boyan ¡Gol de Boyan Kriksch! Nunca voy a aprender a pronunciar bien su apellido nos equivocamos en la salida McCarthy recupera y vean, Boyan se da la vuelta nada que hacer para Stones, nada que hacer para Anthony López tremenda la definición del ex Barcelona el ex Roma, hoy en el Everton y bueno, ex Stoke City al ataque otra vez Everton con Gerard Deulofeu otra vez, ¡ay, ya que se perdió Djordjevic! era el del triunfo y en el fútbol hay una ley que dice ¡el que perdona recibe gol de Hakan Chalanolu! el francotirador turco así lo celebra se avienta un clavado a la gloria tremendo gol de tiro libre de Hakan Chalanolu la definición al ángulo, nada que hacer para Tim Howard que en la realidad se dice que se va a Colorado Rapids aquí sufre de Hakan Chalanolitis ustedes entienden Manuel Alcini con el balón yendo hacia el centro del campo Cogentín tolizó con Hakan Chalanolu que de espaldas al arco le da el pase a Thorgan Hazard ¡Del remate de Diego Poyet! ¡Gol de Diego Poyet! oficialmente de regreso después de su lesión que lo mantuvo fuera de las canchas Durgan Hazard asiste a Diego Poyet nuestro jugador ex Charlton desarrollado en las inferiores del West Ham una temporada después cedido bueno en realidad ahorita está cedido luego ha estado desarrollándose con el primer equipo con las inferiores ahora está cedido de regreso en el Charlton tiene muchos futuros Diego Poyet le estamos ganando 3 a 1 al Everton pero vean aquí como formulan esta jugada Ross Barkley y hay partido 3 a 2 que partido nos aventamos contra el Everton en este modo carrera aquí ahora es Ross Barkley el que le toca darle la esperanza al Everton y seguir en la lucha dejaron solo Anthony López en el paredón de fusilamiento y Ross Barkley no pero no, no ya notó su segundo gol en la temporada para este joven jugador inglés que seguramente lo veremos en la Eurocopa de Francia pero no le bastó al Everton no le bastó y el West Ham se alza victorioso Carlos Reynoso sigue marchando al título y porque vienen los títulos tienen que venir sí o sí sabemos que tenemos que plantearnos qué sucedería si llegáramos a ganar todo porque obviamente yo sé que a lo mejor a más de uno no le gustaría que siguiéramos tan seguido si ganamos todo mi propuesta porque obviamente lo he estado pensando es a lo mejor si llegamos a ganar todo hacer una temporada más pero mientras hacemos esa temporada más normalmente subimos lunes o viernes podríamos hacer otro modo carrera sí puede ser otro modo carrera a lo mejor un equipo un poco más grande de Europa Carlos Reynoso emigrar e intentar replicar o sea seguir en el modo carrera con el West Ham intentar replicar la siguiente temporada algunos fichajes más o inclusive terminarla yo los escucho ya saben que yo soy todo oídos ustedes hacen las series pero es que es un hecho que podemos ganar todo estamos en la final de la Capital One Cup estamos marchando en la FA Cup le llevamos 6 puntos al Arsenal como pueden ver en pantalla y en la Champions League pues aquí podría ser la gran interrogante si no ganamos la Champions League yo diría que definitivamente si no ganamos la Champions League sí o sí hay una temporada más con el Everton porque ese es nuestro mayor objetivo ganar con el Everton con el West Ham es nuestro mayor objetivo ganar la Champions League ahora nos enfrentamos al Fulham el Fulham que es un hermosísimo estado lo tengo el gusto de conocerlo en persona de haber estado ahí con asientos desde que están ahí desde su fundación es increíble el ambiente que se siente a pesar de que no haya nadie tiro libre 28 metros ¿qué estás pensando Hakan? ¿qué estás pensando Hakan? Hakan 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 Chalanolu está on fire que tremendo remate de Hakan Chalanolu otro gol de tiro libre vean donde lo puso vean increíble lo de Hakan Chalanolu el francotirador turco 10 goles 10 goles en la Barclays Premier League para Hakan esto no se acaba hasta que se acaba y eso apenas acaba de terminar el pase para Michi Batsuegi que es derribado en el área hashtag case penales y es expulsado Richard Stearman nos vemos hit the road Jack and don't you come back no more no more no more no more hit the road Jack como diría Ray Charles se va a Stearman y Michi Batsuegi al manchón penal contra Kenneth Vermeer el ex Feyenoord del ex Ajax y lo perdona Michi Batsuegi Batsman se hace presente bailando Michi Batsuegi no no es el baile de Sturge es el baile de Batsman no lo confundan la definición de Batman Batsuegi que va a estar protagonizando la película de Batman contra Superman no no es Ben Affleck es Michi Batsuegi no se equivocan estaría genial que alguien hiciera un Photoshop que saliera Michi Batsuegi en lugar de Batman no sé si alguien lo vaya a hacer pero bueno estaría genial Hakan Chalano lucere el ebra está on fire Michi Batsuegi está on fire pero como dice el título del video es hora de el debut de nuestros fichajes aunque ya vimos en el episodio pasado Manquillo que fue el primer defensa que debutó bueno al menos el primer lateral porque si no mal recuerdo también Mark Bartra debutó con gol aquí con el West Ham ahí el chico de los datos de Casa Deportes es increíble ese muchacho todos los datos que nos ofrece partido a partido episodio a episodio me encanta que se generen comentarios como esos que haya más comentarios así como si estuviéramos viendo la realidad aquí en los partidos y comentáramos lo que está sucediendo los otros equipos los otros jugadores a mí me encanta me fascina espero que se dé más en todas las series de ahora en adelante siempre esa ha sido la intención y que esta es una comunidad de amantes del deporte y que si fuera como una realidad distinta aunque sea este episodio dura como trece minutos una realidad de trece minutos de zafarnos un poco de la realidad y hablar de lo que está sucediendo en esta realidad West Hamística en la realidad del universo de WWE de mi carrera con el New York FC con Karim Jackson vemos que Mikael Antonio le ofrecimos una extensión de contrato y nos dice no yo no voy a extender mi contrato un sorpresivo giro de eventos eso nos podría forzar a que en la siguiente temporada busquemos a un medio por derecha para el tercer equipo porque Mikael Antonio lo está haciendo de maravilla y hablando de el equipo número B no estamos hablando del equipo número B pero saben a qué me refiero estamos en la FA Cup y este es el torneo del equipo número B por excelencia aparece Chicharito Hernández porque le estamos dando un poco de descanso a Adam Armstrong que ya saben que mientras no aparezcan en los episodios sobre todo los jugadores sub-23, sub-21 están entrenando constantemente en los entrenamientos Carlos porque ya no los ha mostrado últimamente bueno pues porque no me terminaron de convencer en estos episodios pueden aparecer esporádicamente pero creo que por el siguiente FIFA se puede hacer mucho mejor en esta cuestión de los entrenamientos pero bueno nos enfrentamos al West Bromwich Albion el remate Chicharito Hernández que le caía el balón a mano o a pies de Brandon Barker y por poco Chicharito Hernández con la zurda iba a meter un tremendo golazo así Brandon Barker se disculpa con Javier Hernández Riyad Mares el debut el argelino ex-Leicester veamos cómo va desparramando a los defensas el pase para Adam la lana dice yo no lo quiero Barker dice yo si lo quiero gol de Brandon Barker así comienza Riyad Mares en el West Ham semi asistiendo porque el pase era para Adam la lana aquí rompemos la realidad west hamística y les digo que mientras estaba jugando presioné a en lugar de B estaba casi gritando en la desesperación que iba a desaprovechar una jugada clara de gol pero Brandon Barker esto estuvo planeado volvemos a la realidad west hamística y esto lo entrenamos esto es producto de los entrenamientos no fue una chiripada Adam la lana veamos cómo pisa el balón cómo la esconde el pase filtrado para Javier Chicharito Hernández la daga la daga la daga la daga la daga Javier Chicharito Hernández on fire este delantero mexicano va y celebra con toda la afición del West Ham la cual se ha ganado a pulso con actuaciones como estas también Adam la lana que ya sea con goles con asistencias o con el simple trabajo fenomenal que hace dentro del campo es un monstruo la lana es un monstruo pero un monstruo así como cariñosito como Zully de Monster's Inc o sea no no es un monstruo despiadado no o sea despiadado me refiero que mete muchos goles pero ¿saben a qué me refiero? no porque el tipo el tipo es muy agradable y pues Winston Reed Winston Reed ¿qué puedo decir de ti Winston Reed? me sorprende que hayas anotado tan buen gol Winston Reed que es una figura clave en el West Ham la realidad aquí John Stones y Mark Bartla lo han desplazado y es que esa pareja de centrales es fenomenal es increíble es fuera de serie me fascina el trabajo que han hecho y aquí le ganamos 3 a 0 al West Bromwich Albion hace muchos episodios yo diría o hace mínimo mínimo 5 episodios ¿no? que no metía tantos goles en un episodio piénsenlo bueno y que no había tantos goles en general porque tuvimos el 3 a 2 al inicio ya van 5 goles después le ganamos al Fulham 2 a 0 ya van 7 goles y ahora 2 a 0 9 goles en un episodio 9 goles en 3 partidos no está nada mal ganando los 3 partidos como 9 puntos posibles ¿no? si lo podemos decir así que horrible chiste el debut de Riyad Mares fue todo un éxito estoy muy contento con lo que ha hecho el argelino en su debut seguramente lo veremos más seguido algunos de ustedes proponían que él tuviera el puesto titular inclusive por la banda de la izquierda o por la derecha vemos si le dieron la asistencia a Riyad Mares ah pero fue con el gol de Winston Reed o sea primer partido y primera asistencia perfecto muchos decían que podría ser Manu Lanzini por la banda de izquierda y Riyad Mares por la derecha o Riyad Mares por la izquierda pero creo que Thorgan Hazard tiene esta temporada lo que resta para ganarse ese puesto titular y de figura en el West Ham si quiere permanecer para el siguiente torneo aquí está la tabla vemos como Crystal Palace y Liverpool peleando el descenso en la realidad Crystal Palace si está peleando el descenso Liverpool no definitivamente no el descenso se ha puesto muy interesante en la realidad y en esta también realidad West Hamística Michi Batsuegi y Hakan Shalanolu en la tabla de los máximos goleadores de la Barclays Premier League me gusta muchísimo leer eso y también hice un comentario en el episodio pasado que decía que Michi Batsuegi es como nuestro Danny Ings es como nuestro Mauro Icardi es nuestro Emmanuel Mayuca inclusive me quería referir a que es nuestro delantero que está anotando goles yo sé que Danny Ings probablemente es el mejor delantero que hemos tenido en la historia del canal y me gustaría que en algún momento regresara pero no sé él es nuestro delantero estrella en este modo carrera creo que en cada modo carrera hemos tenido jugadores estrella delanteros estrellas hay leyendas en Casa Deportes y yo las tengo muy muy bien recordadas y siempre van a estar siempre van a tener un lugar especial en el canal y solo quería decir eso ahí para evitar más problemas me alegra que les hayan gustado los fichajes y me alegra que estén aquí en Casa Deportes se viene un cierre temporada fenomenal donde ya saben que estamos buscando todos esos títulos que ya mencionaba si los ganamos todos podríamos plantear iniciar una nueva temporada con otro equipo si no ganamos todos definitivamente nos quedamos igual siempre los estoy leyendo en la sección de comentarios leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y me ayudan muchísimo de verdad me ayudan muchísimo no olvides dejar tu like y no olvides comer frutas y verduras seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar entero de toda la actividad del canal y por contactarme de forma más directa y no olvides comer frutas y verduras ahí nos olemos ¡Gracias!